El Cielo de la Paz Conocemos que el SIDA, el paludismo y la tuberculosis son pandemias que afligen a los países en desarrollo. Pero existe una calamidad poco conocida. Este mal son las quemaduras. Bolivia no está extenta de este fenómeno. Para comprender mejor el problema, nos constituimos en el Centro de Rehabilitación de Quemados de la Paz, creado en 1975 por la doctora Vilma López de Benavides. Rodolfo Aguirre, presidente ejecutivo del Centro, va a dimensionar la amplitud del problema. Es muy importante señalar que la cantidad de personas afectadas por secuelas de quemaduras es mucho más alta que los porcentajes de personas que sufren enfermedades como pandemias, como por ejemplo el VIH y otras como la malaria, etc. La cantidad de personas que sufren secuelas de quemaduras no está reconocida y la población en general no le da la importancia que realmente tienen. En la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, que son dos ciudades vecinas, ocurren más de 6.000 quemaduras al año y un porcentaje muy pequeño de estas personas son tratadas en centros de salud posteriormente a su primera curación. « Il faut savoir que les brulures graves constituent un fléau mondial très méconnu. En effet, à ma connaissance, il y a plus de femmes atteintes de brulures graves, je crois que c'est autour de 4,01.000, que de femmes atteintes du VIH, c'est autour de 1,3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Más de mujeres están atentando de estas enfermedades que de brúlures graves. Entonces hay una prisión de conciencia que es indispensable. Y hay que saber también que todas las 5 segundos hay una persona que está atenta de brúlures graves en el mundo. Las causas de las quemaduras son múltiples. Con frecuencia ellas se deben a accidentes en el hogar o a equipos domésticos arcaicos. Las principales víctimas son niños de los barrios desfavorecidos. Es lo que nos explica la mamá de Mariana. Yo vivía en Orruro. En Orruro vivía y mi hijita quería bañarle con agua. Quería bañarle y así en la cama estaba y se agatía, directo al venderse, entró. Y le he sacado y le he llevado al hospital obrero. ¿Y cuántos años tenía tu niña? Ocho meses. Esa es la acción, esa es la roqueta. La mayoría de los pacientes son de escasos recursos. La mayoría son niños, puesto que a nivel mundial el mayor porcentaje de quemaduras se realiza o sufren los niños, sobre todo en edades menores a 5 años. Yo soy una niña que está quemada. Me he quemado con la explosión del alcohol. Aquí me han operado. Mi cuello y mi oreja. Estoy muy, muy contenta de que me hayan ayudado. Debemos saber que la cicatriz no crece con el niño. Constantemente será necesario repetir cirugías hasta la edad adulta. La falta de seguimiento puede producir graves consecuencias. En esta ocasión quisiera darle mucha importancia y comunicar cuál es el efecto de las cicatrices de quemadura. Como ustedes observan en este joven, él difícilmente puede extender el cuello. Las cicatrices se prolongan a través de la región axilar y en el codo. Y como verán ustedes, él no puede extender el brazo. Tiene una limitación a 90 grados de la extensión del brazo. Además, observen que el brazo no ha crecido. Todo esto es causado por las cicatrices porque la piel cicatrizal no crece e impide el crecimiento tanto de los músculos como de los huesos. Aquí vemos también esta cicatriz importante que para este joven tiene una gran importancia en su vida porque le impide tener un trabajo normal. Voy a referirme a continuación a otros casos en los que tenemos cicatrices similares. Por ejemplo, aquí vemos una cicatriz del hueco axilar que impide que este joven pueda extender completamente sus brazos en abducción o en elevación. A él se le hace una cirugía que consiste en plastías para quebrar la línea recta de la cicatriz y lograr una mejor posición de los tejidos. Después de la cirugía, el joven puede movilizar su brazo de una mejor manera. A esta intervención quirúrgica tiene que seguirle una acción de fisioterapia para impedir que la cicatriz vuelva a crecer. Sin embargo, estamos hablando de seres en desarrollo. La cicatriz tiene tendencia a retraerse y no crecer. En cambio, el niño, el joven va a crecer. Por lo tanto, no se trata de una sola intervención quirúrgica que pueda solucionar el problema, sino de hacer un seguimiento que puede durar varios años. A causa de la larga duración del tratamiento, se instala una verdadera complicidad entre los pacientes y el personal médico. Para nosotros, los pacientes son únicos, no porque un paciente no tenga dinero va a dejar de ser atendido. Como alguna vez a un anestesiólogo yo le había comentado, que los pacientes de escasos recursos son tan dignos o más dignos que los pacientes que tienen recursos económicos. Y por eso nosotros contamos con anestésicos de última generación. También quiero comentar que tenemos en el centro diferentes especialidades. Por ejemplo, cirugía reconstructiva, cirugía plástica. Tenemos maxilofacial, traumatología y ortopedia, porque también atendemos a niños y niñas con labio y paladar hendido. El centro dispone de un quirófano que permite realizar intervenciones de cirugía plástica y reconstructiva. En el marco de las secuelas de quemaduras, no está equipado para responder a las urgencias. Nosotros no somos de aquí. Estamos viniendo de la ciudad de Potosí. En Potosí no podían atenderla a mi niña. En octubre del 2014, ella se ha quemado con una explosión de alcohol. Ha sido un accidente muy fortuito, donde ella se ha quemado todo su cuerpito. En Potosí no podían atenderla porque no tienen los equipos y no hay médicos especialistas en quemaduras. Entonces la hemos tenido que trasladar en ambulancia aquí a la ciudad de La Paz, al hospital del niño. Ella estaba quemada también las vías aéreas. Y a entrada a terapia intensiva, en el hospital del niño estábamos internados tres meses y medio. Ella tenía el cuerpo, el 60% de quemadura en el cuerpo, primer, segundo y tercer grado. Una vez que nos dieron de arte el 15 de enero de este año en el hospital del niño, nosotros no sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde recurrir, no sabíamos a quién pedir ayuda por la quemadura de mi niña. Y felizmente, gracias a Dios, una usuaria de aquí, de esta fundación, una niña que también había asistido aquí a la fundación, nos ha dado la información, donde nos ha recibido de manera muy cálida, muy distinto a lo que es un hospital público. Donde le han hecho las máscaras, le han hecho el collarín a mi niña, le han ayudado con fisioterapia y él está recuperando muy bien. La innovación también desde 2015 es la elaboración de las prendas compresivas y la elaboración de las máscaras UVEX. En el mes de junio hemos tenido la visita de un fisioterapeuta muy reconocido en los Estados Unidos, Richard Seiler, que ha venido y ha hecho la inauguración del centro. Es una innovación. Aquí en Bolivia no se tiene otro centro que elabore las prendas compresivas personalizadas. La tendencia de las cicatrices que tiene la hipertrofia, entonces aumenta de volumen de la cicatriz. Lo que vamos a hacer con él es trabajar una máscara de UVEX que va a contener el crecimiento de la cicatriz. Ese es el objetivo. Antes de realizar la máscara, es necesario confeccionar un molde sobre el paciente. Entonces tenemos aquí... Ya en la máscara. La vamos a cerrar y le vamos a colocar yeso. Vamos a tener un molde como este que va a salir de acá. Una vez que lo hayamos terminado, tiene que ser duro para que podamos utilizar este material que se llama termoplast y viene acá. El molde acá, este al rato baja y se pone la lámina. Una lámina que se corta del mismo tamaño para acá. Cuando está caliente, sube y se queda amoldada como una máscara. Es un gran equipo realmente. No. Vale. Lo que vemos la próxima. 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 Especializado a la 5.7 Akira. La cicatriz la complementamos con láser, se llama láser dérmico, que tiene por objetivo bajar la inflamación. Además de máscaras UV-X, el centro fabrica ropa compresiva para aplanar las cicatrices. Aquí se hacen diversos trabajos, como las prendas compresivas, que sirven justamente para que una cicatriz se mantenga plana, no crezca, no se haga hipertrófica, no se endurezca y no se vayan uniendo piel con piel de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, y después les producen inamovilidad y deformidad. Que así hacemos también máscaras, mentoneras, que es para la parte del mentón, mangas, mallas, poleras, pantalones cortos, largos. Pero no solo es necesario cuidar lo físico. Las quemaduras son la causa de numerosos otros sufrimientos. Otro aspecto muy importante es el aspecto psicológico. Cuando se producen este tipo de accidentes, quedan secuelas no solamente en la persona afectada, sino también en la familia por los sentimientos de culpa que quedan. Con la familia también se trabaja el tema de la culpa, ¿no? Cuando la quemadura se produce en los niños, acá las madres están generalmente al cuidado de estos niños y las madres sienten culpa por el tema del accidente. Entonces, a la par del paciente también se trabaja con la familia. Las secuelas de quemaduras son complejas. No se limitan al aspecto clínico de la patología. A menudo es necesario reconstruir toda una personalidad. Un centro como este, que trata la integralidad de las consecuencias de las quemaduras, es único en Bolivia. No se limitan al aspecto clínico de la patología. No se limitan al aspecto clínico de la patología.